Esta mañana la fiscal Lisa Ruiz Díaz realizó una serie de allanamientos a la Municipalidad de Limpio así como a la casa del Intendente Ángel Gómez Berlangieri en medio de la causa que se le investiga. Unos CDs que también van a ser revisados por la Fiscalía. ¿Usted habla de una filmadora también en su escala? Sí, es una filmadora pero es de un funcionamiento antiguo, digamos, lo que usaban con los cassettes también van a ser revisados. Pero no encontramos ningún cassette que haya sido grabado con ese aparato, digamos. No había ninguna computadora, ni un celular o alguna clase de equipo de filmación. ¿Usted no sabe dónde está el Intendente? No, no sé exactamente porque él se presentó esta mañana porque fue citado por esta Fiscalía a su declaración ineratoria y se abstuvo a declarar. Según en las declaraciones de la víctima, ella tuvo un cuadro de presión y fue atendida en el materno infantil de esta ciudad. Por eso también se está solicitando ese informe. ¿Imputación para el Intendente de Limpio? Se estaría tomando una determinación entre hoy y mañana o después de tener todos los informes. O sea, tenemos que tener todos los elementos para una imputación. En este caso, lo que se puede ver en el video, por lo menos que ya circuló, ¿ustedes creen que hay elementos suficientes para sostener la denuncia que realiza esta señora? Tendríamos que hacer la diligencia que le mencioné, que es la desgrabación y limpieza de imágenes y como de sonidos de esas imágenes para saber realmente cuál fue la conversación, cómo fue y todo eso. Con imágenes de Walter Céspedes, informó Alejandro Acosta para ABC Color.